Y fumo mucho menos, o sea, me controlo bastante, entonces he bajado el consumo, eso sí. 40 años que no fumo más. ¿Por qué dejo de fumar? Porque pela saúde. Que me di cuenta que era fatal a raíz de un catarro que tuve, que cuando tuve que ir a estornudar salían cosas que no eran para verlas. Pero yo tenía en aquellos momentos 32 años. No es bueno para la salud la razón principal. Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Solo en España el tabaco mata al año a más de 50.000 personas. El tabaco no solo perjudica a quien fuma, sino a quienes están alrededor y también daña el medio ambiente. Problemas cardiovasculares, respiratorios, bucodentales o enfermedades como el cáncer e incluso el envejecimiento de la piel. Son solo algunos de los problemas que ocasiona el tabaco y que son motivos para dejar de fumar. Por este motivo, la Unidad de Tabaquismo del Servicio de Neumología ha instalado una mesa informativa en el hall principal del Hospital Doctor Balmís de Alicante y la Unidad de Conductas Adictivas del Centro de Salud de San Vicente del Raspech para ofrecer consultas antitabaco. Lo que queremos es formar y concienciar a nuestro personal para el apoyo a todos nuestros usuarios que quieran dejar de fumar. La Organización Mundial de la Salud considera el tabaquismo una epidemia. Hay que saber que el tabaquismo es una enfermedad aditiva crónica y sabemos que producirá la muerte a la mitad de los que lo consumen. Y hoy en día todavía el 33% de las personas entre 15 y 65 años fuman. Sí que se ha producido un descenso, pero todavía es un nivel bastante preocupante. Desde la Unidad de Tabaquismo se han centrado en informar al personal sanitario con el objetivo de que dejen de fumar. Se ha creado un programa, un programa promotor en el departamento, que está integrado por todas las unidades que les he comentado. El primer paso que hemos hecho es una encuesta para saber cuántas personas están interesadas en este programa y los hábitos de fumar y cómo podríamos ayudar al resto del personal. Por otra parte, de estas encuestas ya hemos recibido un montón y el 90% están interesadas en la creación de este programa, este programa para que ayudemos al personal y a los usuarios sobre todo a dejar de fumar. A los usuarios que se acerquen se les entregará material informativo y se les realizará una breve historia clínica de tabaquismo, que incluirá la mediación de monóxido de carbono mediante la técnica de coximetría.